Amigos, pues el día de hoy, aquí estamos en Houston, Texas y desde aquí nos vamos a dirigir hacia Dallas, Texas y desde Dallas, Texas hacia Greensboro, Norte Carolina. Primo, hermano Guillermo Mosqueda tiene fiesta y vamos a ir a acompañarlo a la quinceañera de su niña. Así es que desde aquí, desde Houston, Texas, vamos a hacer escala en Dallas y luego de ahí a charlo. Así es que vámonos desde aquí, desde Houston, Texas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Norte Carolina, y de aquí pues vamos a ver a donde llegamos mañana es la fiesta de mi primo, pero el día de hoy vamos a andar haciendo ahí unas cosillas a ver que, a ver que hacemos el día de hoy, así es que 10.4 desde aquí desde la bella ciudad de Grisboro, mis amigos ahí viene Marcos, acá está Ana, acá está Sebastián, acá está Sebastián y ahí anda César por allá anda César, así es que 10.4 mis amigos, desde aquí, desde la bella ciudad de Grisboro, vámonos a ver que hacemos, a ver a donde nos lleva el destino el día de hoy, 10.4, vámonos aquí vamos por la Wendover la siguiente bajada la Guilford College, ahí en la Guilford College, ahí nos vamos a bajar se nos vino el agua, pero pues eso tampoco va a impedir que nos sigamos aquí divirtiendo en estas bonitas tierras de Norte Carolina aquí por la Guilford College aquí nos vamos a bajar en esta en esta calle mira nomás que bonito qué bonito, se me mira el cielo esta linda tarde muy pero muy bonito aquí en la Guilford College vamos para abajo hasta allá, en aquella de aquel lado así es amigos se nos vino el agua, pero aún así vamos a ir aquí a visitar a la familia, a ver qué a ver qué hacemos, a ver qué encontramos si es esta o no vamos a dar vuelta aquí a ver si no nos perdemos vamos a ir a visitar a mi compadre Ramón y ya después a ver qué qué hacemos dice que está haciendo unas enchiladas a ver si es cierto a ver si es cierto que está haciendo unas enchiladas mi compa mi comadre Zenaida y aquí hacia la derecha ¿sí? sí sí ется ¿sí? ¿sí? sí Tres m Pues así es amigos, aquí andamos en la bella ciudad Aquí de Grisboro, una vez más Vinimos a visitar a la family Porque mi primo Guille, pues ya saben, tiene fiesta Así es que nos vinimos a la fiesta Así es que desde aquí, desde Grisboro Mis amigos, saludos para todos ustedes Ahí viene Marcos Ahí viene Ana Ahí viene César Y por allá viene Sebastián Así es que amigos, desde aquí, desde Grisboro Saludos para todos ustedes Vamos a visitar a mi compadre primero Y luego de ahí, a ver a dónde agarramos Así es que 10.4 desde aquí, desde la bella ciudad de Grisboro Vámonos, vámonos Ahí está mi primo Ahí está mi compadre Primo, ¿qué está haciendo? Primo ¿Qué está haciendo? Qué pena, ni que fuera O no que los pecherones Somos los penosos pues No te digo Páguese para voltearlo Ya venga, ¿qué? Ya venga, ¿qué? Sí, güey Venga, André Mira lo que nos ayudó mi primo, iría quemándolas Mira, van a quemar los tacos Mira, vamos a Primo, ¿me van a dar enchiladas o duras? Sí, sí, sí Ya como le escucho, ¿taco? ¿Cuántos van a quemar los cuatro? ¿Quién? ¿Cuatro? ¿Quién? ¿Quién? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Está quedando sabroso, primo Está quedando sabroso, primo Está quedando sabroso Aquí el amigo Rubi nos va a dar el punto bueno A ver, Rubi ¿Cómo estáis en el frente? No, pon la cámara ahí No, 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 ven No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Una qué? Una novia Sí, Rubi No, Rubi, olvídese, primo Compadre Rubi es el mil amores No, no, no ¿Cómo estáis en el rubi? No, 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 no Lo va a quemar Lo tenemos ¿Eh? Lo va a quemar No, se lo quitamos No, no ¿Qué no va a encontrar? ¿Cómo está, hijo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana? Sabroso, ¿eh? ¿Qué tal, China? China, saluda Chinita Chinita Saluda Ah, ya se le quitó la pena, ahora sí Se parece a su tío Ahí está el brother Saludos, canal Un saludo desde Carolina Ahí está mi padre, ¿cuál es la zapata? A ver, opa ¿Dónde? ¿Cuál es la zapata? Bien Muy triste Sabrosísimo Bien, pero bien rico Vamos a ver qué más pescamos Levanto de mañana Y la que ya amaneció ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Agustén! ¡Augustén! ¡Manda saludos, Agustén! ¡Ja, ja, ja! Estoy hablando a ti Porque aún y llores trato aún siendo el más maldito El marado tontito te queda muy chiquito ¡Muchas gracias! 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 ¿Quién era esa ingrata vergüenza que en mi cara me supo engañar? ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral relinchó? ¿De quién es ese reloj? 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 Y tu camana te duerme cuando tú no estás aquí Siempre te ames conmigo, no te separes de mí La tomó de la mano y a sus padres la llevó Señores, aquí está Martina, que una traición me juzgó Y la puso y en la mía, la carita la dejó Y el dedo del caballo, y por la silla volvió Se le encontró la pistola cuando le dio a los bolas No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Su perro con su cubano Ahí se apuesta la vida Y se resplende el que gana Allá en mi león, Guanajuato La vida no vale nada Caminos de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Gente rodeando heredas No pases por el que me quiero El Cristo de la montaña Del cerro de Jumilete Con suelo de los que sufren Adoración de mi gente El Cristo de la montaña Del cerro de la montaña Del cerro del Jumilete Mío de Santa Rosa Las sierras de Guanajuato Ahí nomás tras lomita Se ve duranes de abajo Yo ahí me lleno paisado Ahí es mi pueblo adorado Aquí es el chino TuFTU La gente lo dejó Vamos a poner Lo dejó La gente lo dejó Lo dejó Lo dejó No dejó Lo 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 dejó Amén. 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 Saludos, soy Chris Ross, para toda la gente de Houston, que andamos bien hoy. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Si no es, este día voy a bailar, hoy por ser tus quince años, venidos a cantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya vamos a echar un descanso y mañana a ver qué Dios dice. Ahí vamos, de lado en lado, pero la estamos pasando al cien. Muy bien, así es que vamos a descansar y mañana a ver qué hacemos el día de mañana. 10.4 desde aquí, desde Greensboro, Norte Carolina. Así es que salud para todos ustedes, mis amigos, desde aquí, desde Greensboro. Vamos a descansar y mañana, primeramente Dios, a ver qué sale. ¡Vámonos! Nos la pasamos a cien allá con mi primo Deño, Daniel Mosqueda, mi primo Dani Mosqueda. Saludos, primo. Feliz cumpleaños una vez más, que cumpla muchos más, primo. Vamos a descansar ahora sí, ¡vámonos!